Música Reiteramos a todos, muy buenos días. Distinguidos miembros del Presidium, miembros de nuestra comunidad universitaria, apreciados invitados, señoras, señores. La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia en esta ceremonia, en la cual se tomará protesta al doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro como rector general de esta Casa de Estudios para el periodo comprendido entre el 4 de julio de 2017 y el 3 de julio de 2021. Desde este espacio universitario, la explanada principal de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, saludamos a quienes presencian esta ceremonia a través de nuestra página web, nuestras redes sociales y desde la frecuencia de WAM Radio 94.1 de FMM, Radio Abierta al Tiempo. Para dar inicio, me permito presentar quienes nos acompañan en el Presidium. En cabeza esta ceremonia, el doctor Rodolfo Santa María González, presidente en turno de la Junta Directiva. Le acompañan seis miembros más de la Junta Directiva. La doctora Marcia Iriart Ordanibia, la doctora Ana Rosa Pérez Ranzanz, el doctor Emanuel Auro Poniatoski, el doctor Pedro Moctezuma Barragán, el doctor Arturo Robledo Martínez, y el doctor José Luis Valdés Ugalde. Y con ellos, el doctor Salvador Vega y León, rector general en el periodo 2013-2017, y el doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, no queremos proseguir sin agradecer la presencia en este espacio universitario de personalidades, de instituciones hermanas que nos acompañan en este emblemático evento. Solicito atentamente brindarles un aplauso una vez que hayamos terminado con todas las menciones. Nos acompaña el maestro Alberto Becneguerra, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, en representación del titular licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. Bienvenido. El maestro Manuel Granados Covarrubi, consejero jurídico de la Ciudad de México, en representación del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno en la Ciudad de México. La licenciada María Dolores García, secretaria del trabajo en el gobierno de la Ciudad de México. Licenciado Mauricio Rodríguez Alonso, secretario de Educación en la Ciudad de México. El primer superintendente, licenciado Luis Alfredo Hernández Velázquez, subsecretario de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México, así como representantes de las diversas instancias de apoyo a los gobiernos local y federal. De igual manera, agradecemos la presencia de la senadora Dolores Padierna Luna, del licenciado Jesús Ramírez Díaz, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, de la maestra María Isabel Murguía, presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, y a cada uno de los legisladores y representantes de este poder federal aquí presentes. Por supuesto, agradecemos la presencia del doctor Enrique Luis Graue Vígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. del maestro Iscualto Nativo Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara, con la representación del maestro Jaime Valls Esponda, secretario ejecutivo de la NUYES. Del doctor Hugo Boites Aguilar, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Del doctor Sergio López Ayón, director del Centro de Investigación y Docencias Económicas. Del general Mario Valencia Robledo, vicerector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, en representación del señor secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda. Mil gracias a todos los representantes de instituciones de educación del país, hermanadas con la Autónoma Metropolitana en la convicción de generar mejores ciudadanos para esta sociedad. Gracias a los representantes de los gobiernos estatales por su presencia. A los doctores Rodolfo Suárez Molnar, José Octavio Nateras Domínguez, Emilio Sordo Zabay y Patricia Emilia Alfaro Boctezuma, rectores en las unidades Coajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, respectivamente. A la doctora Norma Rondero, secretaria en funciones de rector en la unidad de Azcapotzalco. A nuestro secretario general, maestro en ciencias, Norberto Manjarres Álvarez. Secretarios de unidad, coordinadores generales, funcionarios de la rectoría general y de nuestras cinco unidades académicas, miembros del colegio académico. A los doctores José L. Malabadí, Luis Mier y Terán Casanueva, José Luis Gásquez Mateos, Gustavo Chapela Castañares, Oscar Manuel González Cuevas, Juan Casillas García de León, exrectores generales de esta institución. A profesores distinguidos y eméritos, miembros del patronato, exmiembros de la junta directiva, a nuestra comunidad universitaria y, por supuesto, a la familia del doctor Peñalosa Castro. Sin su presencia, este evento no tendría razón de ser. La institución se debe a su comunidad y, en consistencia, estamos en esta ceremonia. En primera instancia, invitamos al doctor Salvador Vega y León, rector general en el periodo 2013-2017, a que nos dirija un mensaje alusivo. Buenos días a todas y a todos ustedes. Quisiera agradecer al rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro, la invitación que me ha hecho para estar presente en esta ceremonia. Desde luego, saludo al presidente en turno de la junta directiva, el doctor Rodolfo Santa María González. Agradezco, desde luego, la presencia de quienes están hoy en este presidio, a los miembros de la junta directiva que ya fueron mencionados, desde luego, a los miembros del patronato que se encuentran presentes en esta ceremonia, a los miembros del colegio académico, nuestro colegio académico que están con nosotros hoy. Bienvenidos sean todos ustedes. Agradezco la presencia infinitamente de todos los invitados especiales que en algún momento colaboraron con la rectoría general de la Universidad Autónoma Metropolitana para su trabajo. Gracias a todos ustedes por estar presentes con nosotros. Destaco la presencia de los rectores de unidad que ya fueron mencionados, como también de todos los funcionarios de la Universidad Autónoma Metropolitana que hoy se encuentran presentes. Mención especial para los rectores generales de nuestra Casa de Estudios que hoy están con nosotros y desde luego a todos los profesores, los investigadores, los alumnos que hoy se encuentran con nosotros. A la familia del doctor Peñalosa, bienvenidos a la Universidad Autónoma Metropolitana. Señores, señores, hace cuatro años la junta directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana me confirió una muy alta responsabilidad, dirigir los destinos de nuestra Casa Abierta al Tiempo. A dicha labor dediqué todas mis energías y capacidades y procuré el desarrollo institucional considerando todos los aspectos universitarios, el cumplimiento de las funciones sustantivas, el respeto a las competencias de los órganos colegiados y personales, el debido cuidado de las relaciones laborales, la búsqueda obligada de la eficiencia administrativa, la necesaria defensa presupuestaria, el decidido impulso a la transparencia y la salvaguarda de nuestra autonomía. Como profesor fundador de la UAM he tenido la enorme fortuna de conocer la institución desde su origen, pero también desde su trinchera más elemental. Atender los distintos núcleos de profesores e investigadores y realizar la programación de cupos y de grupos, procurar la armonía y colaboración desde la multidisciplina en los departamentos académicos o impulsar la interacción entre divisiones ciertamente son tareas fundamentales que conozco, que comprendo y que en su momento emprendí. No obstante, mi experiencia colegial y de gestión muy rápido comprendí que la realidad universitaria desde la rectoría general se vuelve mucho más compleja. Así, la responsabilidad de comprender, respetar y atender con equidad las necesidades específicas de las cinco unidades universitarias de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, sin olvidar nunca el perfil en el que fue creados no tiene comparativo. Esta encomienda desde luego es imposible de cumplir como individuo, por ello es honrado reconocer la colaboración del personal de esta gran unidad universitaria, que es la Rectoría General. debo agradecer en este sentido la labor desempeñada por todas estas mujeres y hombres que día a día con su trabajo específico desde la Secretaría General, la Oficina del Abogado General o bien en alguna de las cuatro coordinaciones generales hizo posible mi gestión. Y es momento de que un nuevo ciclo institucional comience. La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, como lo establece nuestra Ley Orgánica, ha designado al doctor Eduardo Peñalosa Castro como responsable de encabezar los destinos universitarios durante los próximos cuatro años. Señor Rector General, estoy convencido de que con su visión institucional, su experiencia académica y la correcta conducción que ha caracterizado siempre sus labores de gestión y su desempeño colegiado, logrará introducir de lleno a la Guam en la tercera década de este siglo XXI. Les deseo a ustedes y a su equipo convencimiento para divulgar nuestro proyecto, confianza para alcanzar consensos, unión para implementarlo y la firmeza para lograr los objetivos institucionales que se ha trazado, pues en la medida en que se consolida el proyecto de la Rectoría General, se fortalece la institución entera. Éxito, doctor Peñalosa, Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, doctor Vega y León por sus palabras. Cedemos la voz al doctor Rodolfo Santa María González, presidente en turno de la Junta Directiva. Muy buenos días. Ay, carajo, perdón. Muy buenos días. Doctor Salvador Vega y León, rector saliente, doctor Eduardo Peñalosa, rector entrante, invitados, invitadas, amigas, amigos, bienvenidos a su casa. Es para mí un honor encabezar la toma de protesta del nuevo rector general de nuestra universidad. antes de proceder quiero dirigir a ustedes algunas palabras. Son sólo 47 páginas, espero no no tardarme mucho. El día 29 de junio la Junta Directiva acordó por unanimidad de los siete miembros presentes nombrar al doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana para el periodo 2017-2021. A la convocatoria emitida por la Junta Directiva concurrieron doce aspirantes, los que cumplían satisfactoriamente con los requisitos establecidos en la convocatoria y en la legislación de la UAM. Las doctoras Patricia Alfaro Moctezuma e Iris Santa Cruz Familia. Los doctores Homero Jiménez Rabiela, Romualdo López Zárate, Óscar Armando Monroy Hermosillo, José Octavio Nateras Domínguez, Eduardo Abel Peñalosa Castro, Emilio Sordo Zabay, Javier Velázquez Moctezuma, los maestros Jotemo Perseo López Herrera y Norberto Manjarres Álvarez y el ingeniero biomédico Cristian Eduardo Vázquez Pizarro. Se programaron e hicieron públicas las fechas para la auscultación en las seis unidades de la UAM. Y como ha ocurrido en otras oportunidades similares, se realizaron destinando un día para cada una de las unidades. Para ello, y como ha sido costumbre en los casos de auscultación sobre el rector general, la junta directiva se dividió en dos comisiones por unidad a fin de escuchar al mayor número de grupos. en total se realizaron 271 entrevistas en las cuales se registró una participación de 84 personas auscultadas de manera individual y 742 que acudieron en las 187 citas en grupo. Esto dio como resultado una asistencia total de 826 miembros de la comunidad interesados en participar en el proceso del nombramiento al cargo de rector general. Asimismo, se recibió un total de 403 comunicaciones firmadas de manera individual y por grupo. Estos escritos fueron recibidos y leídos durante el proceso de auscultación en las unidades así como en la rectoría general. Con base en lo anterior, el día 28 de junio del presente año se publicó la lista de dos candidatos y una candidata a entrevistar. El maestro en ciencias Norberto Manjarres Álvarez, el doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro y la doctora Iris Edith Santa Cruz Favila. Las entrevistas se llevaron a cabo el jueves 28 entre las 11.15 y las 15 horas. Los miembros de la junta analizamos cada candidatura, programas de trabajo, currículum, entrevistas, así como los resultados de la auscultación realizada en las seis unidades de la UAM. La deliberación terminó el día 29 de junio a las 22 horas con 15 minutos con el nombramiento del doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro como rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana cuya gestión dio inicio el 4 de julio y concluye el 3 de julio del 21. Entre los criterios que fundamentan esta decisión cabe subrayar refiriéndonos al rector designado su trayectoria académica sustentada en una producción sostenida dentro de líneas de trabajo claras y sistemáticas su participación en la vida universitaria no sólo por los cargos ocupados en la UAM sino por las acciones desarrolladas durante su gestión sus propuestas de vinculación de la universidad con la sociedad y con otras instituciones universitarias su apuesta por la recuperación del proyecto fundador de la UAM de acuerdo con el protocolo establecido en la junta el presidente en turno procedió de inmediato a comunicar dicho nombramiento en primer lugar al doctor Peñalosa y en seguida al maestro Norberto Manjarres y a la doctora Iris Santa Cruz agradeciéndole su participación en este proceso así como también al rector general para informar la decisión de la junta conforme el procedimiento seguido en este tipo de nombramientos el presidente en turno hizo del conocimiento de la comunidad universitaria el nombramiento del rector general por los canales acostumbrados y notificó por escrito la designación del doctor Peñalosa tanto a los órganos e instancias de la universidad como a las dependencias y organismos pertinentes externos a la misma el proceso de auscultación que realizamos fue enriquecedor y proporcionó a la junta directiva elementos fundamentales para la designación del rector general de nuestra institución pero también una visión de conjunto sobre el estado actual de nuestra universidad en él en este proceso participaron todos los sectores de nuestra comunidad universitaria expresando libre y abiertamente sus opiniones sobre los candidatos y candidatas y muy particularmente sobre nuestra universidad sobre estas expresiones que recibimos que están salvaguardadas por un principio de discrecionalidad y respeto queremos señalar que fue reiterativa la opinión de que la UAM vive una situación de crisis desde hace algunos años es patente nos dijeron la falta de visibilidad de la UAM hacia el exterior como el reconocimiento también que hacemos hacia el interior de lo que hacemos desde las aulas los cubículos de investigación los laboratorios y el contacto con las comunidades es importante la recuperación de los principios que dieron origen a nuestra universidad a partir de una evaluación seria y colectiva de las experiencias particulares que cada departamento y división con respecto al modelo original identificando desviaciones sí pérdidas también pero también nuevos proyectos y nuevas maneras de vivir la universidad actual podemos afirmar que una parte significativa de la comunidad universitaria está demandando un cambio podemos afirmar también que existe una voluntad manifiesta por regresar a la universidad autónoma metropolitana al sitio que había venido ocupando en el concierto de las instituciones de educación superior de este país muchas gracias y bienvenido doctor muchas gracias al doctor Santa María por sus palabras en este momento el doctor Rodolfo Santa María González tomará protesta al doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro como rector general de la universidad autónoma metropolitana respetuosamente solicitamos a los presentes ponerse de pie protesta usted doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro cumplir con las obligaciones que como rector general de la universidad autónoma metropolitana le impone la ley orgánica de esta casa abierta al tiempo y velar siempre porque se respeten los derechos de la institución y por su constante progreso si protesto si así luciere usted que la universidad y la nación se lo premien si no que se lo demanden muchas gracias muchas gracias podemos tomar asiento y escucharemos ahora el mensaje el mensaje del doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro rector general de la universidad autónoma metropolitana muchas gracias bienvenidos bienvenidas no voy a mencionar ya se mencionaron a todos los presentes no quiero cometer una omisión están todos los miembros de la comunidad miembros distinguidos representantes ex funcionarios etcétera creo que es una comunidad y una muestra importante de validación de esto que decía el doctor Santa María necesitamos cerrar filas para trabajar juntos como comunidad señoras y señores agradezco a todos y a todas su presencia en esta ceremonia de renovación de la vida universitaria en un acto que refrenda la continuidad y la transformación que cada cuatro años vive la institución en cada uno de los espacios personales de gestión académica sana renovación que impulse el principio de no reelección en que se ha desenvuelto nuestra universidad desde hace decenios expreso mi agradecimiento a la junta directiva de la universidad por la distinción que me ha conferido al nombrarme para ocupar el cargo de rector general de la universidad me comprometo ante todos y todas a cumplir el encargo con la mayor entrega y compromiso tengo confianza en que con el apoyo de la comunidad universitaria habremos de realizar una gestión fructífera espero que nuestro esfuerzo sirva a la construcción de una mejor institución y que con la participación de todos podamos juntos lograr que la universidad autónoma metropolitana arribe a una nueva etapa de su desarrollo como institución pública comprometida con el bienestar de la nación mexicana asumo el cargo de rector general con el compromiso de cuidar y de promover la vida académica de la universidad de conformar un horizonte de desarrollo institucional que tenga la prioridad de impulsar la mejor educación de nuestros estudiantes a partir del compromiso de la comunidad con las ciencias las tecnologías las humanidades porque si la prioridad son los estudiantes el eje de nuestra acción es la calidad de nuestras tareas de investigación de generación de conocimiento sin duda la vitalidad de nuestra universidad descansa en la capacidad de nuestra comunidad académica por ello es necesario que fortalezcamos el diálogo académico en las áreas donde las haya y en los departamentos de modo que las decisiones sustantivas de la universidad se construyan a partir de la deliberación de la comunidad en todos los espacios la fuerza de la institución se encuentra en la vida colegiada es fundamental dar un nuevo impulso a la colegialidad de la gestión académica los invito a que cuidemos de nuestros órganos colegiados para que sean instancias sustantivas de diálogo y de debate institucional de la calidad de nuestra vida colegiada habrá de depender nuestra capacidad para avanzar en el desarrollo de una vida académica más sólida es necesario reconocer los desafíos que enfrentamos en las diversas zonas de la universidad reconocer inercias indeseables y descuido de tareas centrales para dar respuesta efectiva mirar a la universidad sin complacencia no significa despreciar el esfuerzo realizado y ponderar los enormes logros que se han alcanzado lo cierto es que ha llegado un momento en que es necesario ponerse al día debemos reconocer que la universidad ha de realizar un esfuerzo constante por mantenerse vigente en todos los campos de su actuación desde los más modestos de la administración hasta los más trascendentes de la docencia y de la investigación tenemos que hacer un esfuerzo por actualizar nuestras prácticas por mantener la calidad de la docencia y la investigación que han de mantenerse en la frontera del conocimiento al servicio de la solución de los grandes problemas nacionales tal como establece el imperativo de nuestra ley orgánica en torno de la atención de los grandes problemas nacionales he convocado a otras instituciones para reunir en tareas comunes que permitan alcanzar mejores resultados y un mayor impacto esa convocatoria ha de encontrar en nuestros grupos de investigación los actores que permitan establecer proyectos interinstitucionales donde podamos hacer converger recursos y capacidades de modo que podamos ponernos proyectos de mayor envergadura la respuesta que hasta ahora he recibido ha sido muy positiva será ahora el momento de establecer las redes de relación académica revisar en los consejos divisionales los proyectos de investigación sustantivos para proponer las bases reales de un consorcio haremos un esfuerzo por ponernos al día empezando por la rectoría general que habrá de renovar sus cuadros administrativos en este esfuerzo la secretaría general habrá de tener un papel central para ese cargo habremos de nombrar a un académico comprometido con el cambio y el mejoramiento en la universidad autónoma metropolitana nuestra puesta al día implica recoger lo mejor de las tradiciones que han forjado en esta historia para iniciar un proceso de fortalecimiento institucional que permita a la universidad un mayor alcance en la realización de sus objetivos ello implica que vigorizar la figura del profesor investigador que aprovechemos mejor las cualidades del sistema departamental que cultivemos las ventajas de la diversidad de modelos académicos pero también que depuremos nuestras prácticas y adoptemos críticamente nuevas perspectivas tenemos la voluntad de estar presentes en las unidades y las divisiones en la deliberación de propuestas así como en la conformación de nuevos mecanismos de apoyo a la vida académica contamos en estas labores con un cuerpo administrativo profesional y comprometido tanto en las unidades como en la rectoría general confiamos en la entrega de los trabajadores para la realización de las tareas por venir en esta encomienda invito al sindicato de la universidad a mantener un diálogo permanente encontrará en la rectoría general un interlocutor atento y respetuoso firme en el cuidado de la universidad pero abierto en la búsqueda común de la mejora institucional en los últimos años la universidad ha realizado un enorme esfuerzo de crecimiento que es necesario consolidar en el esfuerzo por crecer se han generado problemas que debemos atender tenemos asignaturas pendientes en casi todas las unidades y se hace necesario hacer un recuento de lo urgente para definir necesidades algunas serán comunes y deberemos atenderlas desde una perspectiva general otras habrán de ser objeto de consideración de las diversas instancias este es un ejercicio que propongo que realicemos desde los departamentos pasando por los consejos divisionales y colegiados de modo que configuremos juntos horizontalmente sin verticalismo un programa mínimo de acción sin gran dilocuencia pero eficaz en el corto plazo tenemos la voluntad de estar presentes en los espacios de deliberación de estas tareas es cierto que tenemos problemas larvados que no hemos logrado solucionar y que será tarea de nuestra gestión resolver habremos de ofrecer alternativas para conformar un modelo de carrera académica que efectivamente sirva a los propósitos de la universidad al tiempo que se constituye en un camino de desarrollo personal y profesional para los miembros de la comunidad académica es necesario establecer un modelo de retiro para el personal académico que resulte atractivo primero porque cuida del bienestar de las personas y segundo porque mantiene la vinculación de nuestros profesores de mayor edad con las actividades de la comunidad desarrollar modelo de retiro activo y de vinculación del personal que se jubila es uno de los retos principales que habremos de afrontar el crecimiento que hemos tenido ha de consolidarse de modo que el modelo de nuestra universidad pueda ser pueda reconocerse en todas sus unidades ello bajo el principio de unidad en la diversidad esta labor supone vigilar el cumplimiento de las normas universitarias la aplicación de las políticas generales y la institucionalización de algunos mecanismos informales que han resultado exitosos para el cumplimiento de las tareas también implica revisar la legislación para analizar su eficacia normativa y su capacidad para guiar las actividades universitarias de acuerdo a los objetivos de la institución en ello la rectoría general habrá de estar presente y será un factor en la construcción de consensos en la comunidad las necesidades institucionales y diversos impulsos han dado lugar a un proceso de centralización que tal vez ha inhibido el desarrollo y las iniciativas de las unidades es mi intención revisar tal proceso e impulsar la generación de capacidades administrativas autónomas en las unidades de acuerdo a las ventajas de las escalas de operación el principio de desconcentración funcional y administrativa ha de ser un instrumento para mejorar nuestra capacidad de respuesta a las necesidades de la comunidad y sobre todo para lograr una mayor calidad en los servicios que se prestan en cada espacio de la universidad las tareas de gestión universitaria que han de ser un instrumento de apoyo y promoción de las actividades de docencia e investigación no tienen sentido por sí mismas en esta medida habremos de revisar el quehacer de la rectoría general y fomentar las capacidades de las unidades el significado original de la autonomía universitaria descansa en la capacidad autogestiva de la comunidad que se despliega en la deliberación colegiada que gobierna nuestras actividades sustantivas una deliberación y un gobierno que debe estar plenamente informado y contar con todos los elementos para ponderar el estado de los asuntos de la institución para ello la transparencia y la rendición clara de cuentas en los órganos colegiados son fundamentales pues constituyen las herramientas básicas para que la comunidad ejerza efectivamente la autonomía es necesario romper las inercias burocráticas que han generado zonas de opacidad que no permiten el análisis y la evaluación de nuestro quehacer aun si ello implica reconformar las estructuras de operación no tiene futuro una institución que se cierra burocráticamente en el inmovilismo y que crea intereses desconectados de los objetivos sustantivos la docencia la investigación y la difusión de la cultura todo ello implica asumir nuestras responsabilidades ante la sociedad es por ello que el servicio es dimensión institucional de nuestras actividades pero también en la rendición de cuentas en el uso impecable y transparente de los recursos públicos que nos son encomendados es nuestro deber que la universidad sea casa de cristal donde la sociedad pueda mirar todas nuestras actividades y beneficiarse de ellas la sociedad ha de poder mirar la utilidad pública del cumplimiento de nuestros objetivos institucionales al tiempo que observa la eficiencia en el uso de los recursos y la protección del patrimonio social el crecimiento de la universidad ha sido una respuesta al enorme incremento de la demanda de educación superior del país en ello hemos actuado con responsabilidad aún haremos esfuerzos para ampliar nuestra capacidad de respuesta las demandas de la sociedad se han multiplicado y ello genera nuevas presiones sobre la institución ello requiere la búsqueda de respuestas más atinadas de acuerdo con nuestras fortalezas académicas sin desnaturalizar nuestro carácter como institución pública de educación e investigación vivimos un momento en que el concepto de universidad está cambiando a lo largo del mundo occidental se espera de las universidades la realización de nuevas tareas al tiempo que se pretende evaluarlas con parámetros del pasado así en el orden internacional se espera que las universidades sean motores de la innovación y el cambio tecnológico de la sociedad mientras en algunos casos se pretende evaluar la rentabilidad social de la investigación básica se espera que la universidad contemporánea cumpla tareas en el ámbito internacional que sea puente de comunicación entre culturas y naciones ciertamente es propio del trabajo científico y humanístico el desarrollo de redes de colaboración e intercambio a escala global es una de las tareas de la rectoría general proveer de instrumentos para la realización de estas actividades sin embargo el desarrollo de la proyección internacional de la universidad no ha de ser un vehículo de burocratización es necesario utilizar los recursos del estado y aprovechar la experiencia de las instituciones especializadas para realizar con mayor eficacia estas tareas en ello debemos mirar con particular atención la situación de nuestras relaciones con Estados Unidos es necesario que las relaciones académicas binacionales estén atentas de las condiciones en que se desarrolla la relación entre los estados al tiempo que fomentamos los vínculos de una sociedad cada vez más globalizada ante la situación internacional debemos ver el papel de la universidad como parte de un esfuerzo ilustrado y civilizatorio que sirva al diálogo y a la educación en este campo parece cumplirse como nunca la idea de H.G. Wells de que la historia humana es cada vez más una carrera entre la educación y la catástrofe en el entorno nacional tenemos un escenario de enorme complejidad que habremos de transitar con la firmeza de nuestros valores académicos como comunidad es necesario que actuemos con toda responsabilidad para asegurar a nuestra institución su viabilidad ante los vaivenes de la situación ante los desafíos de las próximas coyunturas tenemos confianza en la capacidad de las instituciones y la fortaleza de nuestra democracia en la universidad como espacio crítico que mira a la sociedad tenemos la tarea intelectual de colaborar en el mejor entendimiento de los problemas en una época en que la propaganda multiplica la falsificación de los hechos y la ideología en turbia el debate político es tarea de la universidad pública ser fuente de claridad a partir de la honestidad académica con independencia de militancias y partidarismos que son legítimos pero tienen otro lugar de realización en la vida pública la educación a lo largo de la vida es una necesidad de las personas especialmente urgente para quienes ejercen las profesiones en la universidad hemos desarrollado respuestas en las tareas de extensión universitaria pero sería útil indagar alternativas que vinculadas al posgrado permitan una mayor vinculación entre las asociaciones profesionales y los grupos académicos de cada división realizar una mayor aproximación a las profesiones en los diversos campos de trabajo ha de ser además una fuente de vinculación con los sectores productivos y de generación de proyectos tecnológicos beneficiosos para todos reconocer que se vive una economía sustentada en el conocimiento nos obliga a mirar nuestro trabajo como un factor clave para el desarrollo del país por ello buscar las fórmulas de acercamiento entre las actividades de las aulas y los laboratorios con las necesidades productivas es un ejercicio necesario de responsabilidad para la universidad pública en particular dadas las condiciones de enorme desigualdad del país debemos desarrollar mecanismos que ofrezcan a la sociedad vías de acceso y aprovechamiento de los beneficios de la economía del conocimiento sin duda en el campo de la difusión cultural hemos generado infraestructura que establece puentes con la sociedad que podemos aprovechar para la conformación de más ambiciosos proyectos de atención a las necesidades sociales es necesario atender esta infraestructura y dotarla de los recursos necesarios para su mantenimiento de modo que pueda operar dignamente en las actividades de difusión cultural se conforma un campo de obligación definido como una de las actividades sustantivas de la universidad es hoy necesario hacer una nueva revisión de nuestras acciones para lograr cumplir con mayor eficacia nuestras obligaciones en el campo de la cultura en las propuestas y proyectos que nos propongamos es central alcanzar una mayor vinculación entre las tareas de docencia y las culturales de modo que la experiencia universitaria de los estudiantes también se vea enriquecida por una rica y variada oferta cultural en particular quiero hacer mención de que la educación y la formación de los alumnos debe tener un impulso y debe tener un descanso en la innovación la innovación va a ser un eje importantísimo en el cual nos vamos a basar para trabajar con calidad en incluso ampliar la cobertura señoras y señores sin duda la universidad ha de servir al bienestar de la sociedad y en nuestro caso como institución pública tenemos además obligaciones con la equidad y la calidad del desarrollo del país en este sentido como universidad pública tenemos como primera responsabilidad la formación de mejores ciudadanos capaces de contribuir al desarrollo de la vida nacional en todos los campos profesionales en que formamos a nuestros estudiantes enfocados en esta primera responsabilidad habremos de responder a la pluralidad de demandas de la sociedad a partir de nuestro modelo universitario que tiene por centro la investigación científica y humanística un modelo institucional donde la vitalidad de la vida colegiada constituye nuestra más importante fortaleza de forma que el diálogo racional está en el corazón de la vida universitaria constituye un valor que orienta nuestro quehacer institucional por ello construir espacios de diálogo en la comunidad habrá de ser un instrumento privilegiado de la gestión de la rectoría general nos proponemos una gestión que esté presente en la vida de las unidades y las divisiones como promotor de la deliberación académica factor de armonía y generador de nuevos consensos el estar presente con la comunidad queremos que sea el signo que distinga nuestra gestión reconocemos y valoramos nuestra historia que es ilustre a más de cuatro décadas de su fundación la universidad se mantiene joven y con capacidad para generar proyectos de vanguardia para la educación superior del país somos una institución clave para el desarrollo nacional y habremos de ampliar nuestra capacidad de respuesta conformamos una comunidad vibrante y plural que observa críticamente la situación al tiempo que contribuye a la mejor comprensión de la vida social y al desarrollo del conocimiento científico tecnológico humanístico tenemos la fortaleza y la capacidad para hacer frente a nuestros mayores desafíos y habremos de construir una mejor universidad para el futuro de México los invito pues a participar intensamente en esta etapa de la vida universitaria en que juntos habremos de dar un renovado impulso a nuestra casa abierta al tiempo muchas gracias aplausos 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 mil gracias doctor Peñalosa Castro por sus palabras es de esta forma que a nombre de la junta directiva de la universidad autónoma metropolitana reiteramos el agradecimiento por su presencia y deseamos el mayor de los éxitos a la gestión del doctor Peñalosa Castro iniciada el pasado 4 de julio antes de concluir solicitamos a los presentes no invadir el espacio de este presidium puesto que para la salutación del doctor Peñalosa Castro se habilitará el acceso principal de la galería Manuel Felguérez ubicado a su izquierda de este templete en paralelo les invitamos a degustar un vino de honor señoras señores esta es la universidad autónoma metropolitana Incalis Cahuigopa casa abierta al tiempo excelente día para todos aplausos 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 a ¡Gracias!